El rey y una reina Una ogresa horrorosa El hechizo solo se rompería Con el primer beso de amor Así Fiona encerrada en una torre Y custodiada por un dragón Aguardaba la llegada de su amor verdadero Nadie habría pensado Que un ogro llamado Shrek Cuyo rugido era temido en toda la aldea Fuera el salvador de la hermosa princesa Fiona Tras el primer beso de amor Se casaron y tuvieron ogritos El reino de muy muy lejano Por fin vivía en paz Pues que les aproveche Y tuvieron felices Para siempre Ahora es cuando se supone Que debes salir corriendo Un ogro Da gusto volver a ser uno mismo Sentirse buscado es fantástico Oh no Van a por Fiona ¿Qué está pasando? Es hora De desvelar Mi plan secreto Para acabar con ese ogro verde entrometido Oh Shrek Llevo vigilándote Desde que metiste tu enorme narizota Donde no debías Fifi A la caja Mis preciosas muñecas Oh Shrek ¿Crees que puedes presentarte aquí Y robarme mi reino? Tras el nada Después de todo Después de todo Es el final feliz Que yo Me Me rasco Soy Shrek Y añoraba tantísimo Mi antigua vida de ogro Que la cambié Por el día En que nací Es que soy tan tonto Y Rumpelstiltskin Es tan listo Oh gracias De nada Fiona Asno Eh aparta No te conozco De hecho No te había visto En la vida Un ogro y un esno que habla Amigos Por casualidad No tendrás un platito de leche ¿Verdad? Eso es Fifi Basta de cotorrear Cuando termine este día Terminará la vida de Shrek Y muy muy lejano Será mío Mío para siempre Fifi Hamlet ¿Cómo? ¿Qué? Nunca 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 Jamás firmes Un contrato Con Rumpelstiltskin Tiene la letra pequeña Más traicionera Del mundo Cuéntamelo todo Las cláusulas De rescisión ¿Cláusulas De rescisión? Los contratos De Rumpel Siempre tienen Una cláusula De rescisión Todos lo saben Mira Dame el contrato Vale Lo tengo a He debido de perderlo En la ciénaga ¿Qué? No No, no, no No lo entiendes Tenemos que encontrar El contrato Y Rek Muy bien Es hora de irse ¿Venís? ¿Pero a dónde? A patrullar la ciénaga Han visto Algunas de las brujas De Rumpel por allí Quiero saber Qué traman ¿La ciénaga? Claro Nos encanta patrullar La ciénaga ¿Verdad, Dash, no? Claro No hay nada mejor Que una patrullita Por la ciénaga Espera ¿Ha dicho brujas? Vosotros Estáis frustrando Mis planes Y yo no hago planes Para que me los frustren De prisa Traed mi peluca De planes frustrados Ajá Solo necesito Que alguien Me traiga A Shrek ¿Pero quién? Debe ser alguien egoísta Retorcido Alguien a quien Puida manipular Veamos Rey por un mes Nah Caballero por una noche Nada Aquí está Reina Por una semana Perfecto para un nada Reina ¿Hola? Esto entre tú y yo De delicada De delicada No tiene nada Muy bien Abuela Entréganos la diadema Y nos largaremos Esa no es forma De tratar a la nueva reina ¿Verdad? ¿Reina? Sí Aunque solo sea por una semana Es un comienzo Y es algo que siempre he querido Stillskin ¿Sí? Bueno Seas lo que seas No nos marcharemos Sin esa diadema El ogro tiene razón Señora Esa diadema será nuestra ¡Engard! ¿Sabes que esto no significa nada? ¡Sigo siendo la reina! ¿Me oyes? ¡La reina! Toma Eso debería de servir ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de broma? ¿Qué? ¡No! ¡Es un regalo! Mira Pareces majo Pero no lo volveré a repetir No tengo tiempo para estas cosas Debemos volver al campamento ogro Inmediatamente ¿Qué demo? ¿Qué ha pasado aquí? No puedo creerlo Rumpel ha debido de capturar al ejército ogro Mientras estábamos fuera Es todo culpa mía Debería haber estado aquí Fiona Y tú La culpa de que yo no estuviera aquí Es tuya Tengo que encontrarlos Y vas a venir conmigo ¿Ves? Te dije que Morbe Daría muchos menos problemas ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Baila! ¡Baila, niño marioneta! ¡Baila! ¡Me lo prometiste hacerme un niño! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Mi contrato! Oh, lo siento Si hoy no fuera hoy Serías un niño de verdad Pero hoy es medio martes Y eso significa Que solo puedes ser medio niño de verdad ¿Qué mitad? Ya sabes que soy zurda Bueno, ¿por qué elegir? ¿Podrías tener las dos? Lo único que debes hacerme es Un pequeño y significante Favorcillo De nada No quiero alarmar a nadie Pero el pelo de detrás de mi cuello Se está erizando Eso significa peligro O que necesito un buen cepillado ¡Oh, fijaos! ¡Habéis encontrado las campanas! ¡Genial! ¡Broja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Habéis caído en mi trampa! ¡Ese contrato es mío! ¡Muchísimas gracias! De nada Oh, ese listo de Rumpelstinskin Ha sido más astuto que yo Así es Oh, olvidé enviaros a tus amiguitos Y a ti a la mazmorra ¡Llevaoslos! ¡Vale! Señor Stinskin Estoy listo para ser un niño de verdad Oh, lo siento Pero si hubieras leído tu contrato atentamente Habrías visto que no estoy obligado en absoluto A convertirte en un niño de verdad Verás, había ciertos apéndices ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es justo! ¡Silencio! ¿O terminarás en la ciudad de Nija? Sí, señor ¡Hola, prisioneros! Lamento decepcionaros, pero... Hoy no vais a escapar Ni ningún otro día, dicho sea de paso ¡Es hora del flautista! ¡Un momento! ¿Por qué grito? Fijaos en él No tiene un aspecto tan temible Fíjate, Rick Ese agradable señor flautista Está llenando el mundo de preciosa música ¿Lo ves? ¡Oh, sí! ¡Genial! Esto, como amante de la música Debo decir que esas notas musicales No parecen normales Y esas ratas tampoco Y que lo digas Oye, ¿sabes una cosa? Has estado muy bien ¿En serio? En serio ¡Oh, por el amor de amor! ¡Besados ya! ¡Oh, por el amor de amor! ¡Oh, es Rick! ¡No pasa nada! ¡Eh, ya lo veo! ¡Claro que no ocurre nada, necios! ¿No habéis leído la letra pequeña del contrato? Está todo aquí, en la cláusula de rescisión. ¿Ves? Aquí dice que Fiona debe estar realmente enamorada de Shrek para que funcione. No basta con que le guste. ¡No se fía abajo! Bueno, ya basta, Shrek. He intentado ser amable. ¡Pero ha sido demasiado lejos mi peluca de enfado! No lo entiendo. ¿Por qué no funcionó el beso? Necesito recuperar el contrato de Stillskin. ¿Otra vez tú? Sabemos a qué te dedicas. ¡No, Shrek! ¡Debes creerme! ¡Fue Rumpelstillskin! ¡Me obligó a hacerlo! ¡Pero ahora quiero ayudarte! ¡Sea donde vas! ¡Incluso te he conseguido una barca! ¡Mira! ¡Eso es otra cosa! ¡Esto es Shrek! ¡Esa... no! ¡Esa otra! ¡Ah... bueno, mejor que ir andando. Venga, tú a pedalear. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Mire, Capitán! ¡Un remolino! ¡Agarraos bien! ¡Soltad el ancla! ¡Sí, Capitán, Capitán, Capitán! ¡Nuestra ancla! ¡Nos arrastra! ¡Ya lo veo! ¡Sujetaos bien! ¡Maldición! ¡Ha estado cerca! ¡Quizá deberíamos rendirnos! ¡No digas eso, Miguel! ¡Ah, ah! ¡Otro remolino justo delante! ¡Maldición! ¡Soltad la otra ancla! ¡Ancla soltada! ¡Capitán, Capitán, Capitán, ¡nos hemos soltado! ¡Nos dirigimos al remolino! ¿Qué hacemos? Coge el bañador, Miggins. Vamos a nadar un rato. ¡Ya está! No ha sido tan difícil, ¿no? Muy bien, veamos. ¡Steelskin y mi contrato están dentro! ¿Y crees que recuperar tu contrato arreglará la situación? Tiene que hacerlo. Pues entonces, adelante. ¿Sabes, Shrek? Cuando esto termine, creo que podrías llegar a gustarme. Sí. Ojalá me amases de verdad. ¡Vamos! ¡En marcha! ¿Lo oyes, Morbe? ¡Venimos a por ti! ¡Es hora de vingarse! ¡Casi no te queda tiempo, Shrek! ¡Que empiece la fiesta de la victoria! ¡Es hora de mover el esqueleto! ¡Vamos, Pipi! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, buena gente! ¡Yo soy Rumpelstinskin! ¡El legítimo y carismático gobernante de muy, muy lejano! ¡Conocido como el Rey de la pista de baile! ¡Venga, a bailar! ¡Sí, bien! ¡Bailad brujas! ¡No tan deprisa, Stinskin! ¡Quiero mi contrato! ¿Esto es Rick? ¿Eres tú? ¡Nunca recuperarás tu contrato! ¡Nunca! ¿Me oyes? ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Ya sabéis qué tenéis que hacer! ¡Sí! ¡Barrad la pista de baile con ellos! ¿Quieres pelea, no? ¡Atención, atención! ¡Ofrezco el chollo de su vida a quien consiga detener a estos horribles ogros, al gato Gordin Flon y al horrible Asno Parlanchín! ¡Atención, leales ciudadanos de muy, muy lejano! ¿Estáis a punto de presenciar como vuestro magnífico líder, Mua? ¡Derrota al horrible y maloliente, Shrek! ¡Aquí termina todo, Shrek! ¡Por fin desaparecerás de una vez! ¡Y yo tendré el final feliz que siempre me merecí! ¡Hola, Shrek! ¡Mira, detecto cierto enfado! ¡Oh, no sabes cuánto! ¡Espera! ¡Podríamos hacer un trato! ¡Nada de esperar y basta de tratos! ¡Esto se acaba aquí, SteelSkin! ¡Me llevaré mi contrato! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¿Oyes eso? ¡Puede que tengas el contrato, Shrek! ¡Pero yo gano! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh, de eso nada! ¡No lo entiendo, Shrek! ¡Pero debería haberlo sabido! ¡Tú eres lo que estaba esperando! ¡Y lo que siempre he esperado! ¡Mi amor verdadero! ¡No! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Oh, Fiona! ¡Mírate! ¡Estás guapísima! ¡Vaya, Shrek! ¡No sé qué te ocurre! ¡Pero me gusta! ¡Lo siento, Fiona! Supongo que buscaba algo que creía haber perdido. Pero luego me di cuenta de que aquí tengo todo lo que necesito. ¡Vale, vale! ¿Vais a pasaros toda la noche poniendo ojitos? ¡Porque tenemos que montar una fiesta! ¡Y yo tengo que bailar! ¡Y puede que incluso cantar! ¡Se admitan peticiones! ¡Ah, claro! ¡Yo tengo una asno! ¡Se llama Paz y Tranquilidad! ¡Ja, ja! ¡Muy gracioso, Shrek! ¡Casi tanto como ese tipo! ¿Cómo se llama? ¡Rumplimplim Spooching o algo así! Mmm... ¿Rumpelstilskin? ¡No! ¡Así que firmaste un contrato con Rumpelstilskin! ¿Ya? ¡Puedes volver a ser un auténtico ogro, pero solo por un día! ¡Anímate! ¡Un consejito! ¡Ya! ¡Si quieres sacudir bien el árbol, pulsa el botón de ataque! ¡Uf! ¡Uf! ¡Con tanto oro por aquí! ¡Podría dejar el mercado de las casas de paja! ¡Pulsa el botón de ataque para ver si hay oro en ese barril! ¡No! 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 Mi habilidad especial es silbar mientras bebo agua. Creo que la tuya es mejor. Para usarla, pulsa el botón de habilidad especial. ¡Es genial volver a ser un ogro! ¡Uf! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Recuerda, si alguien te sopla y te resopla, podrás curarte con uno de esos corazoncitos! ¡Puedes cambiar de personaje con el botón de cambio de personaje! ¡Mucho mejor! ¡Como grupo de saqueo, ahora formas un equipo! ¡Nadie puede moverse sin el resto y debes confiar en las virtudes de los demás! ¡Si tienes la salud baja, pulsa el botón de cambio de personaje! ¿Quieres pelea, no? ¡Vuelve aquí y te enseñaremos cómo nos las gastamos en el cuarto! ¡Para que me enfate! ¡Au! ¡Deja de pegarme! ¡Hasta luego! ¡Mi brazo! ¡Si puedes darte impacto sin sufrir daño, tus enemigos se asustarán tanto que soltarán sus mejoras! ¡Ja! ¡Eso es bueno! ¡Más para ti! ¡Eso duele! ¡Eh! ¿En serio? ¡Caramba! ¡Deja de pegarme! ¡Mi brazo! ¡Au! ¡Y esto también es para ti! ¡Eso duele! ¡Au! ¡Si quieres asustar a tus enemigos, pulsa el botón! Ahora soy mucho menos alegre... ¡Esto es para ti! ¡Aléjate! ¡Ay! ¡Eso ha dolido bastante! ¡Punto para mí! ¡Eh! ¡Me rompo con facilidad! ¡Ah, sí! ¡Así se hace al estilo ogro! ¡No puedo creerlo! ¡Estas mejoras hacen que salgan monedas de oro de los barriles! ¡No creo que dure mucho! ¡A veces hay que usar la fuerza, ¿sabes? ¡De eso se encarga Shrek! ¡Ya! ¡Mantén pulsado el botón de acción para hacer que mueva cosas! ¡En algunos lugares podrá incluso tirar cajas al agua para hacer puentes! ¡Esto es genial! ¡Au! Puede que Fiona sea veloz para un ogro, pero ¿sabías que también puede encender mechas con solo pulsar el botón de acción? ¡Inténtalo! ¡Atrás! ¡Ah, sí! Recuerda, si alguien te sopla y te resopla, podrás curarte con uno de esos corazoncitos. ¡No es justo! ¡Uf! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡Asno es una pasada! ¡Ya! Si quieres abrir la puerta, pulsa el botón de acción y él la abrirá a coces. ¡Pero es mejor que no le pidas que cante! ¡Oh, canta fatal! ¡Ya está! ¡Atento a las herraduras! ¡Si las ves, quiere decir que Asno puede darle una cosa al objeto! ¡Eso está muy bien! ¡Pero acuérdate de parpadear de vez en cuando, ¿eh? ¡He dado coces a piedras más duras que tú! ¡Cuidado! ¡Mantente atento! ¡Gato puede saltar en algunos lugares y encontrar recompensas! ¡Busca las huellas de zarpas para saber dónde! ¡Busca las huellas de zarpas para saber dónde! ¡Estaré rellenito! ¡Pero sigo sin! ¡No me hagas sacar las uñas! ¡Con mis pies ligeros! ¡Atención! ¡Ja, ja! ¡Si quieres trepar muros, puedes pedírselo a Gato! ¡Solo hay que saltar y ponerse a escalar! ¡Bueno, yo solo soy albañil, no escalador! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Oye, si quieres unirte a la pelea, Fiona dice que cualquier ayuda nos vendría bien! ¿Fiona? ¿Cómo conoces a Fiona? Fiona lidera la lucha contra Rumpelstiltskin. ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Que Fiona lidera la resistencia? ¿Qué está pasando? ¡Oye, novato! ¿Ya has visitado la tienda de Cookie? ¡Es lo mejor del campamento! Quizá deberías pensar en comprar el supergolpe de Cookie. Todos los ogros deberían tenerlo. Puedes guardarlo para un adversario realmente duro. ¡No dejes que te pillen sin él! ¡Ah, sí, esto me gusta más! ¡Eh, novato! Si las peleas son demasiado difíciles, compra la mejora defensiva de Cookie. ¡Te salvará el pellejo! ¡Atrás! ¡Ah, debe ser mi día de suerte! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Si te pierdes, sigue la flecha verde de... Tendré que volver luego a por esto. Parece interesante. Tendré que echar un vistazo más tarde. ¡Estás en la fantástica tienda de Cookie donde hay algo para todos! ¡Mmm, mmm, mmm! Lo siento, parece que necesitas más dinero. Uno de mis objetos favoritos para uno de mis clientes favoritos. Busca bien en esos bolsillos. Necesitas más pasta. No tardes en volver. Cookie recibe cosas nuevas todo el rato. Eh, Asno, creo que he hecho algo que voy a lamentar. Esto no tiene nada que ver con judías mágicas, ¿verdad? Eh, no. Menos mal, porque una vez me comí unas y déjame que te diga que lo que salió por el otro extremo no tenía nada de mágico. No, Asno, es que firmé un contrato con Rumpelstiltskin. ¡Ah, ya lo tengo! ¿Te gusta eso? ¡Cuidado! Se me acaba la paciencia. No tienes nada que hacer contra las brujas. Venga, no tengo todo el día, vamos. Tengo algo especial para ti. Pega bastante fuerte, ¿verdad? ¡Ay! No tienes nada que hacer contra las brujas. ¡Vuelvo enseguida! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Esto es para ti! ¡Uy, córcholis! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Punto para mí! ¡Creece, mi querido manzana. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Tengo mal de eso, si quieres! ¡Manzanas! ¡Me encantan! ¡Creece! ¡Creece! No sabía que se me daban tan bien las plantas. ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Manzanas! ¡Es algo especial para ti! ¡Eso debe de dañar! ¡Cuidado! ¡Es hora de dormir! ¡Alguien se ha hecho daño! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Manzanas! ¡Me encantan! ¡Cuidado, colega! ¿Ya se ha hecho, pupita? Me encanta una buena pelea ¡Cuidado! ¡Crece, mi querido manzana! ¡Crece, crece! ¡Otra vez de estrellas! ¡No sabía que se me daban tan bien las plantas! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Espéndete como un ratón! ¡Crece, mi querido manzano! ¡No pasa nada! ¡Solo somos mis cobay! ¡Tengo mal de eso! ¡Si quieres! ¡Crece, crece! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Manzanas! ¡Me encantan! ¡Ah! ¡No sabía que se me daban tan bien las plantas! ¡Cómo te atreves! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Hey! ¡Mah! ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡¿Cómo te sientes?! ¡Ay! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Crece, mi querido manzano! ¡Ja! ¡Ya se ha hecho pupita! ¡Manzanas! ¡Me encantan! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Crece, crece! ¡Ah! ¡Suelta esa manzana! ¡Cuidado! ¡Mah! ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Así aprenderás! ¡Ay! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Me entreno para poder hacer esto! ¡Ay! ¡Hey! ¡Cómo te sientes! ¡Ah! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Ah! ¡Eso de aquí! ¡Y esto también es para ti! ¡Me encanta una buena pelea! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡No sabía que se me daban tan bien las plantas! ¡Ah! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Crece, crece! ¡Harás que me empate! ¡Alguien se ha hecho daño! ¡Casi lo noto! ¡Uy, guacholis! ¡Cuidado! ¡No tienes nada que hacer contra las brujas! ¡Crece, mi querido manzano! ¡Ay! Debes encontrar a los ogros capturados antes de que sea tarde! ¡Tengo una pista para ti! ¡No se los llevó el lobo! 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 ¡Hola, cielo! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hola, cielo! ¡Hola, cielo! ¡Busca bien en esos bolsillos! ¡Necesitas más pasta! ¡Uh, cielo! ¡Eso te va a encantar! ¡Gracias por pasarte, encanto! ¡Recibo cosas nuevas constantemente! ¡Parece interesante! Tendré que echar un vistazo más tarde ¡Vaya! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No está mal. No está mal. Imagina una ciudad con todas las comodidades. Eso hará que se vaya. Es el pueblo de muy, muy lejano. Preparaos para flipar. ¡Fantástico! ¡Oh, genial! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Esa bucólica postal! ¡Sí, esto te ha dado, chicos! ¡Vaya, esto es terrible! ¡Más guardias! Tranquilo. Pronto sentirán la punta de mi acero afilado. No, gato. Debemos ser más listos. Oh, genial. Ahora sí que tenemos problemas. No sabes leer. ¡Echad a correr! ¡Nos atacan! Un consejo rápido. Si quieres volver a la zona de los últimos fuegos, tendrás que atajar por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, el viejo muy, muy lejano! ¡Bienvenido al pueblo! ¿Buscas una muchedumbre enfurecida? ¡Aquí la tienes! ¡En el pueblo anormal! ¡Ah! ¡Aquí la tienes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Allá vamos! ¡Próxima parada! ¡Esa bucólica postal! ¡El pueblo del otro mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mis gofres descansan en el océano! ¡Mis gofres descansan en el mar! ¡Oh, devuélveme mis gofres! ¡No volveré a haber un gofre nunca más! ¡Rek, tengo que salir de aquí! ¡Esos gofres me necesitan! ¡Asno, para de una vez y empieza a buscar una salida! ¡Oh, sí, perdona! ¡El hambre me hace delirar! ¡Gracias por rescatarme! Creí que nunca saldría de ese horrible lugar Mira, encontré esta potente linterna Quizá te sirva para incendiar grandes objetos que bloqueen el paso ¡Hala! Seguro que esta linterna puede encenderlo ahora todo Siempre me han encantado los puertos Tanta aventura, tantas emociones Tantas cajas llenas de pescado Eso no hace falta comentarlo Aunque parece que acabamos de hacerlo ¡Así aprenderás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No soy ningún lobo de mar Pero sé que... ¿Cómo se dirige esta cosa? Sigue pedaleando Yo dirigiré la balsa ¿Y si sube alguien más? Entonces síguelos Venga, ¡en marcha! ¿Sabéis? Esto iría mucho mejor si estuvierais todos más juntos Venga, todos Abrazo fuerte ¿Sabéis que me dan miedo los cangrejos? A veces me confunden con maderas flotantes Es la cosa más tonta Que jamás haya oído ¡Ah, cangrejos! No me asustas, puerta No me asustas, puerta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma eso! ¡Así aprenderás! ¿Ves lo que pasa? ¿Cómo te sientes? ¡Tendrás que trabajar en equipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uf! ¡Esto pesa! ¡Cuidado que voy cargado! ¡Tranquilo! 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 ¡Uf! ¡Esto pesa! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Imagino que estarán rascando postes! ¡Y listo! ¡Esto puede ser mi día de suerte! ¡Esto puede ser mi día de suerte! ¡Ajá! ¡Esto puede ser! ¡Ajá! 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 ¡Con mis pies ligeros! ¡Hay que detener a esos patosos! ¡Sí! ¡O el capitán nos sacará las tripas! ¡A por ellos! Gato con botas te acechará y te perseguirá hasta que te rindas. ¡Voy a por ti! ¡No puede ser! ¡Mires, Riva! ¡Para inmediatamente! ¡Me has dado! Me ha pasado a un bigote de la nariz. ¡Corre, rata mezquina! ¡No me hagas sacar las uñas! ¡No eres rival para mi espada! ¡Me ha pasado a un bigote de la nariz! ¡No puede ser! ¡Venga! ¡Que no escapen con eso! ¡Casi miras en los goblones! ¡Eso es cuece! ¡No puede ser! ¡No eres rival para mi espada! ¡Cóspita! ¡No puede ser! ¡Regresa, canalla! ¡No eres rival para mi espada! ¡Me has dado! ¡Casi miras en los goblones! ¡Lanzadles de tanto! ¡Vara inmediatamente! ¡Cuidado! ¡Detente! ¡Lo logramos! ¡Vayamos en orden! ¡Un barril cada vez! ¡Atrás! ¡Atención! ¡Atrás! ¡Atención! ¡Atención! ¡Esto pesa más de lo que parece! ¡Atención! 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 Estoy siendo ágil. No está mal. Harás que me enfate. Casi lo noto. Voy a por ti. ¡Cóspita! Pelea conmigo si te atreves. ¡Me has dado! ¡Eso es cuece! ¡Cóspita! Escóndete como un ratón. Una recompensa justa. ¡Cuidado! Oye, gracias. Es una cote bastante fuerte, pero si quieres romper esos resistentes candados dorados, vas a necesitar ayuda. Esto debería funcionar. ¡Ajá! ¡Ya tengo mis herraduras! ¡Es la hora de las coces! ¡Atrás! ¡Para! ¡Esto es para ti! ¡Así aprenderás! ¡Atención! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Fiona, tenemos un problema. Hay que llevar a Rumpel al salón de baile. Descansa, soldado. Mmm... Ah, ya entiendo. Vale, entonces le da... ¡Recuerda! Azul más amarillo igual a verde. Debes encontrar la forma de que las lu... Esto pesa más de lo que parece. ¡Qué lazo tan bonito! ¡Bueno! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡La fiesta! ¡Es mi oportunidad de bailar con el atractivo Rumpelstinskin! ¿Dónde estamos? En la bodega. Debajo del castillo, jefe. ¡Como lo sabes, gato! ¡Nunca olvido a una rata! ¡No! ¡Vuelve ahí! ¡Cae! ¡Es hora de dormir! ¡No te... ¡Hasta luego! Me encanta una buena pelea. ¡No te me escapa! ¡Ojalá veas estrellas! ¡Vuelve aquí! ¡Cuidado! Parece que SteelSkin está preparando un... Si la ropa interior es de ayer, no la huelas. No, eso está bien. Encendamos la bola de discoteca y que empiece la fiesta. ¿Esto es una fiesta? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está el baile? Y lo más importante, ¿dónde están los canapés? Bueno, al menos la bola de discoteca es muy grande. Y las luces. Si quieres pasar sin que una bruja te vea, solo tienes que apuntar a la bola de cristal con más luces. ¿A dónde crees que vas? Mirad, otra de esas lentes coloreadas. Creo que el color que necesitamos es el morado. Hay que combinar luz roja y luz azul. Genial, gato. Eso haremos. Oye, ¿cómo es que sabes tanto de colores? Bueno, no se puede tener tanto estilo sin saber un poco sobre el color. ¡Caerás en mis redes! ¿Quién lo iba a pensar? ¡Funciona! ¡Esto es para ti! ¡Caerás en mi... ¡Es hora de dormir! ¡No te me escaparás! ¡Uf! Esto pesa. ¡Cuidado! ¡Y esto también es para ti! ¡Caerás en mis redes! ¡Ay! ¡No! ¡Tengo más de eso! ¡Si quieres! ¡No te me escaparás! ¡Esto pesa más de lo que parece! ¡Caer! ¡Punto para mí! ¡No te me escaparás! ¡Caerás en mis redes! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡La fiesta! ¡Es mi oportunidad de bailar con el atractivo Rumpelstinskin! ¡De eso nada, bruja! ¡Es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Ojalá veas estrellas! ¡Mirad! Dos lentes. La roja y la verde. Quizás se ponga complicado. ¿Complicado? ¿Por qué la gente nunca dice... ¡Oh, esto es pan comido! ¡Todo el mundo come pan! ¡No te me escaparás! ¡Ábrete! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡Ay, caerás en mis redes! ¡Me ha pasado a un bigote de la nariz! ¡Venga! ¡Escóndete como un ratón! ¡Caerás en mí! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡No te me escaparás! ¡No eres rival para mi espada! ¡No te me escaparás! ¡Venga! ¡Escóndete como un ratón! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve aquí! ¡Punto para mí! ¡No te me escaparás! ¡Caerás en mis redes! ¡Esto pesa! ¡Esto pesa más de lo que parece! ¡Bien! ¡Bueno, ha funcionado! ¡Se me acaba la paciencia! ¡Gracias! Un gofre al año no hace daño. Si me quedo mucho tiempo aquí, me darán calambre, ¿sabes? ¿Oís eso? ¡Ya empieza la fiesta! ¡Vamos! ¡Hoy me siento especialmente mágica! ¡No te me escaparás! ¡No tan deprisa! La última que necesitamos es naranja. ¿Naranja? ¡Me encantan las naranjas! Sobre todo en mermelada o en zumo. Asno, ¿podrías por una vez dejar de pensar con el estómago y concentrarte sin más? ¿Concentrado de naranja? Así es imposible dejar de pensar en comida. Esto pesa. Este lugar no ha cambiado nada. Te equivocas. Ponte los zapatos de baile, porque estás a punto de arrasar. ¡Bienvenido al castillo de Rumpel! ¿Qué tal? ¿Quién lo iba a pensar? ¡Funciona! Parece que hoy no es un día tan malo. ¡Suscríbete! Muy, muy lejano hace honor a su nombre. ¡Bienvenido al castillo! Es tu hogar, Shrek. ¡Allá vamos! De la sartén al cazo. Es el palacio de Rumpel. Muy, muy lejano. Nunca había olido tan bien. ¡Bienvenido al castillo! ¡Ponte los zapatos de baile! ¡Porque estás a punto de arrasar! ¡Bienvenido al castillo! Muy, muy lejano hace honor a su nombre. ¡Bienvenido al castillo! Es tu hogar, Shrek. ¡Allá vamos! De la sartén al cazo. Es el palacio de Rumpel. Lo siento. ¿Oís eso? ¡Ya empieza la fiesta! ¡Acabad con ese ogro! ¡Tengo más de eso, si quieres! ¡Me has abollado la armadura! ¡Has abollado la armadura! ¡Esto es para ti! ¡Me has abollado la armadura! ¡Es hora de dormir! ¡Puedes correr, pero no esconderte! ¡Harás que me enfade! ¡Y esto también es para ti! ¡Tú sí que sabes pegar! ¡No eres rival para mi espada! ¡Venga, estóndete como un ratón! ¡Cuidado! ¡No, Shrek, no me hagas sacar las uñas! ¡Has acabado, Shrek! ¡Para inmediatamente! ¡Cuidado! ¡Pelea conmigo si te atreves! ¡Había una vez un ogro llamado Shrek! ¡Fin! ¡No eres rival para mi espada! ¡Cuidado! ¡Escóndete como un ratón! ¡Casi mío! ¡Vuelve o sufre las consecuencias! ¡Me has abollado la armadura! ¡Hasta luego! ¡Punto para mí! ¡Tiempo! ¡Ha terminado! ¡Es hora de ir a los colegas! ¡Vuelve! ¡Das mucho miedo! ¡Puedes correr! ¡Pero no esconderte! ¡No! ¡No desaparecerás! ¡Para siempre! ¡Y si que sabes pegar! ¡Solo puedo decir que... ¡Ganamos! ¡Nunca recuperarás tu contrato! ¡Nunca! ¿Me oyes? ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Vale! ¡Tú lo has querido! ¡Y esto también es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Cuidado! ¡Ojalá veas estrellas! ¡Y si que sabes pegar! ¡Cuidado! ¡Esto es para ti! ¡A la carga! ¡Me has abollado la armadura! ¡Vuelve aquí! ¡Cuidado! ¡Y esto también es para ti! ¡Me has abollado la armadura! ¡Tengo más de eso! ¡Si quieres! ¡Cuidado! ¡Punto para mí! ¡Es hora de... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ojalá veas estrellas! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Es rey! ¡Tu día casi ha terminado! ¡Nunca recuperarás tu contrato! ¡Por mucho que corras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me encanta una buena pelea! ¡Tú sí que sabes pegar! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Tengo más de eso! ¡Si quieres! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado para mí! ¡Es hora de dormir! ¡A la carga! ¡Esto es para ti! ¡Vuelve o sufre! ¡Eres verde y enorme! ¡Has abollado la armadura! ¡Puedes correr! ¡Pero no esconderte! ¡Cuidado! ¡Hasta casi lo noto! ¡Me has abollado la armadura! ¡Esta es una buena pelea! ¡Ojalá es que me enfade! ¡Y esto también es para ti! ¡Tú sí que sabes pegar! ¡No tienes nada que ver contra las... ¡Cuidado! ¡Ojalá veas estrellas! ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Y esto también es para ti! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uf! ¡Tengo más de eso! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Puedes correr, pero no esconderte! ¡Cuidado, colega! ¡Cuidado! ¡Esto es para ti! ¡Me has abollado la armadura! ¡Punto para mí! ¡Cuidado! ¡Es hora de dormir! ¡Tú sí que sabes pegar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Me encanta una buena pelea! ¡Te atraparé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Hasta luego! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡Uf! ¡Punto para mí! ¡Te! ¡Oh! ¡No huyas! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ojalá veas estrellas! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me encanta una buena pelea! ¡Uf! ¡No huyas! ¡Eh! ¡Ay! ¡Y esto también es para ti! ¡Es hora de dormir! ¡Uf! ¡No! ¡Tengo más de eso! ¡Si quieres! ¡Uf! ¡Ah, sí! ¡Así se hace al estilo ogro! ¡Caerás ahí! ¡Uf! ¡Punto para mí! ¡Detenid a esos ogros antes de que me arranque la peluja! ¡No te me escapará! ¡Es hora de dormir! ¡Uf! ¡Despídete, Srek! ¡Eh! ¡El gorro puntiagudo no se toca! ¡Tengo más de eso! ¡Si quieres! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Declaro el día de hoy! ¡Ven del día del ogro! ¡A por esos ogros, brujas inútiles! ¡Uf! ¡Esto es para ti! ¡Uf! ¡Ah! ¡Brujas, detenedlos! ¡Rick! ¡Pronto desaparecerás! ¡Para siempre! ¡No me deshacies! ¡Esto también es para ti! ¡Tiempo ha terminado! ¡Esto es para ti! ¡Me has abollado la armadura! ¡Me encanta una buena pelea! ¡Me has abollado la armadura! ¡Punto para mí! ¡Acabad con ese ogro! ¡Tengo más de eso! ¡Si quieres! ¡El gorro puntiagudo no se toca! ¡Vuelve aquí! ¡Llega hasta el deshuebe! ¡Au! ¡El gorro puntiagudo no se toca! ¡Me has abollado la armadura! ¡Es hora de dormir! ¡Había una vez un ogro llamados y lo noto! ¡El gorro puntiagudo no se toca! ¡Se acabó, ogro! ¡Prepárate! ¡Me has abollado la armadura! ¡Mi veneno! ¡Me has abollado la armadura! ¡El gorro puntiagudo no se toca! ¡Detened a esos ogres! ¡El gorro puntiagudo no se toca! ¡Esto es para ti! ¡Tengo más de eso! ¡El gorro puntiagudo no se toca! ¡Y esto también es para ti! ¡El gorro puntiagudo no se toca! ¡Brujas, detenedlos! ¡A la carga! ¡Me has abollado la armadura! ¡Despídete! ¡Me has abollado la armadura! ¡No me deshacieres dormir! ¡Me has abollado la armadura! ¡Punto para mí! ¡Me has abollado la armadura! ¡Para siempre! ¡A por esos ogros, brujas inútiles! ¡Me has abollado la armadura! ¡Tengo más de eso! ¡Me has abollado la armadura! ¡Es hora de dormir! ¡A la carga! ¡Estás acabado! ¡Me has abollado la armadura! ¡No me desafíes! ¡No me deshacieres! ¡Esto es para ti! ¡Vuelve aquí! ¡Me has abollado la armadura! ¡Me has abollado la armadura! ¡Ojalá veas estrellas con ese hombro! ¡Hasta luego! ¡Prepárate para probar mi veneno! ¡El gorro fuciagudo! ¡Cuidado, colega! ¡Me encanta una buena pelea! ¡El gorro fuciagudo no se toca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Es Rick! ¡Mira! ¡Detecto cierto enfado! ¡Oh! ¡No sabes cuánto! ¡Espera! ¡Podríamos hacer un trato! ¡Nada de esperar! ¡Y basta de tratos! ¡Esto se acaba aquí, SteelSkin! ¡Me llevaré mi contrato! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¿Oyes eso? ¡Puede que tengas el contrato, Es Rick! ¡Pero yo gano! ¡Se acabó el tiempo! ¡Oh! ¡De eso nada! No lo entiendo, Es Rick. Pero debería haberlo sabido. Tú eres lo que estaba esperando. Lo que siempre he esperado. Mi amor verdadero. ¡No! ¡Oh! 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 ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Oh! ¡Fiona! ¡Mírate! ¡Estás guapísima! ¡Vaya, Es Rick! ¡No sé qué te ocurre! ¡Pero me gusta! Lo siento, Fiona. Supongo que buscaba algo que creía haber perdido. Pero luego me di cuenta de que aquí tengo todo lo que necesito. ¡Vale, vale! ¿Vais a pasaros toda la noche poniendo ojitos? Porque tenemos que montar una fiesta y yo tengo que bailar. Y puede que incluso cantar se admiten peticiones. ¡Ah, claro! Yo tengo una asno. Se llama Paz y Tranquilidad. ¡Oh, oh! Muy gracioso, Es Rick. Casi tanto como ese tipo. ¿Cómo se llama? ¿Rumplemplem? ¿Spotching o algo así? ¿Rumpelstinski? ¡No! 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 ¡No!